Hola, buenos días. Muy buenos días a todos. Anthony nuevamente por acá. Bueno, nos reunimos ahora para revisar y corregir el test diario. Ya vamos a realizar un video test. Espero que todos se encuentren muy bien, que estén pasando una buena mañana, que no estén pasando tanto frío. Ya, que pucha que hace frío y día. Ya, entonces nos vamos aquí a exámenes. Iniciar los test. Y vamos a realizar el test del día de hoy, 5 de julio. Modo aprendizaje, como siempre. Y comenzamos. Dice, pregunta número 1. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A, el mal conducir. B, la falta de experiencia, impide percibir el riesgo. Y C, la experiencia al conducir. Uno de los factores que impiden que evaluemos el peligro al conducir es A, el mal conducir, o sea, ser un mal conductor. B, la falta de experiencia, impide percibir el riesgo. Y C, la experiencia al conducir. Va a ser el factor que nos impide que evaluemos bien el riesgo. B, dice Carolina, Francisca, Ángela, Rosa, Álex, Miguel, Yolanda. Dicen que es la B, la falta de experiencia impide percibir los riesgos, ¿cierto? O percibir el riesgo. Vamos por la siguiente, dice, para que las bandas de los neumáticos se desgasten en forma pareja, se debe efectuar A, un redibujado cada 15.000 kilómetros. B, una rotación periódica. Y C, un recauchado cada 10.000 kilómetros. ¿Cómo nosotros podemos colaborar para que el neumático se desgaste de forma pareja? B, dice Yolanda, Javiera, Constanza, Rosa, Carolina, Francisca. Dicen que es la B, una rotación periódica, ¿cierto? Tenemos que ir rotando los neumáticos para que se vayan desgastando de manera pareja. Ya, miren, el redibujado es cuando con unos artefactos, no sé, como con unas maquinitas o algo así como con filo, con un cuchillo, me imagino yo, profundizan la, esto, los surcos. Ya, por ejemplo, ahí están desgastados, ellos los profundizan, le sacan más material ahí y profundizan los surcos. Eso es redibujado. Y el recauchado es cuando le ponen como una una capa encima del neumático y se la pegan. Desgastan todo el neumático y le pegan una capa encima para, para dejarlo más, más, más alto con un, y esa capa viene con el, el, el dibujo listo. Ya, obviamente, eso no es, no es recomendable para nada, ¿cierto? Eso sería un recauchado, cuando lo recauchan, lo, 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 lo dejan todo liso y le pegan una capa más encima. Obviamente eso después se despega, no queda bueno el neumático así. Menos redibujándolo, menos, eh, haciendo nuevamente los, los surcos. Este no lo corregimos y con una rotación periódica. Tres, usted va conduciendo al lado de una fila de autos estacionados. De pronto ve una pelota rebotando en la calzada un poco más adelante. ¿Qué debería hacer? A, detenerse y señalar con la mano para que los niños crucen a recoger la pelota. B, continuar a la misma velocidad pero encendiendo y apagando las luces delanteras. C, disminuir la velocidad y estar preparado para detenerse si aparece un niño y de continuar a la misma velocidad tocando la bocina. ¿Cuál sería la alternativa correcta de qué deberíamos hacer nosotros a frente a esta situación? ¿Ya? C, dice Yolanda, disminuir la velocidad y estar preparado para detenerse. Miguel, Álex, Carolina, Jemi, Javiera, Ángela, Francisca, dicen que es la C. ¿Ya? Disminuir la velocidad y estar preparado para detenerse si aparece un niño. Y esa es la correcta. Pregunta número cuatro. Si se enciende la luz del cinturón de seguridad, ¿qué indica? Que los ocupantes no están utilizando el cinturón de seguridad. B, que el cinturón de seguridad se encuentra dañado. Y C, que los ocupantes están usando el cinturón de seguridad. ¿Qué significa esta luz roja de advertencia, cierto? O sea, de nada más o menos de advertencia, siempre la luz roja en el tablero indica algo, algo que nos dice que no podemos continuar la marcha o que no deberíamos ponernos en marcha. Cada vez que está haciendo la luz roja en el tablero, indica que no deberíamos ponernos en marcha en nuestros vehículos todavía, que algo nos falta hacer o que hay algún problema en el vehículo. Ah, dicen ahí Constanza, Watson, Alex, Carolina, Yolanda, Francisca, Javiera, que el cinturón de seguridad no está siendo utilizado por todos los ocupantes, ¿cierto? Hay algún ocupante que no está utilizando el cinturón. Hay vehículos que tienen sensor en todos los asientos, o sea, cualquier ocupante que no esté usando el cinturón se va a encender esta luz. Y hay algunos que tienen solamente en el del conductor, ¿ya? Cinco, la Organización Mundial de Salud considera los accidentes de tránsito como problema prioritario. A, por la cantidad de muertes ocurridas. B, por la cantidad de infracciones. C, por el dinero gastado en los accidentes. Y D, por la cantidad de jóvenes con licencia. ¿Por qué la Organización Mundial de Salud considera los accidentes de tránsito como problema prioritario? Ah, dice Carolina, Miguel, Yolanda, Ángela, Constanza, Gemi, Francisca, Rosa, por la cantidad de muertes ocurridas. Esto son muchas las muertes ocurridas del tránsito. Creo que son, en, en, a nivel mundial son tres mil al día. Imagínense. Seis. En una calle de una pista por sentido de tránsito, usted se encuentra con que su pista está obstruida. ¿Ya? De una pista por sentido de tránsito, usted se encuentra con que su pista está obstruida. ¿Qué hace usted? A, acelera para poder pasar primero. B, hace señales con la mano a quienes vienen en contra para que le den la pasada. C, cede el paso al tránsito que viene en sentido contrario y D, continúa porque usted tiene todo el derecho en la vía. ¿Ya cuál sería la alternativa correcta? En una calle de dos, de un sentido, dice, una calle de una pista por sentido, o sea, es doble sentido el tránsito, pero tiene una pista por sentido y mi pista obstruida que tengo que hacer yo. C, dice ahí Miguel, Constanza, Gemi, Ález, dicen que es la C, cedo el paso al tránsito que viene en sentido contrario y es correcto porque si mi pista es la que está obstruida soy yo el que pierdo el derecho preferente paso en este caso. ¿Ya? Siete, en las vías de uso exclusivo, A, no circule por estas vías en los horarios, es que no se le está permitido, B, circule solo si el tránsito es poco denso, y C, no circule demasiado lento por ellas. ¿Qué tenemos que hacer en las vías de uso exclusivo? Que no es la misma que pista de uso exclusivo o pista exclusiva. A, dice Constanza, Kaylee, Carolina, Javiera, Francisca, Bemi, Yolanda, Ález, Miguel, Ángela, dicen que es la A, no circule por las vías en este en los horarios en que no se le está permitido, ¿cierto? No podemos circular por por las vías exclusivas en los horarios en que son de uso exclusivo en este caso. Ocho, un choque a setenta kilómetros por hora sin llevar puesto el cinturón de seguridad es como lanzarse desde un séptimo piso, A, verdadero, y B, falso. Ah, dice Mariela, Kaylee, Watson, Ángela, Carolina, Jemi, dicen que es verdadero que lanzarse desde un séptimo piso sin llevar el cinturón de seguridad de puestos es como lanzarse de un séptimo piso y es correcto. Nueve, como regla general, ¿en cuál o cuáles de los siguientes lugares nunca debe estacionarse? Pregunta multirespuesta. En un en un paso de peatones, en o al llegar a una parada de locomoción colectiva, en un puente, o a menos de diez metros de una esquina. Nunca debemos estacionarnos. Pregunta acá, ¿dónde nunca debemos estacionarnos por norma general? ABCD, dice Javiera, Yolanda, Hayley, Francisca, Ángela, Carolina, Jemi, dicen que son todas. En un paso peatones nunca debemos estacionarnos, ¿cierto? Al llegar o en una parada de locomoción colectiva tampoco, en un puente, en un paso sobre el nivel viaducto no podemos estacionar tampoco, y a menos de diez metros de una esquina tampoco podemos estacionarnos ahí. Entonces son todas las respuestas correctas en este caso. Cuando un conductor toma una curva, ¿cuál de estas opciones no influye en la fuerza centrífuga? A, la velocidad, B, el radio de la curva, y C, el viento. La fuerza centrífuga es la que a nosotros nos saca de la curva, que va a intentar que nosotros salgamos de la curva. C, dice Javiera, Ángela, Kaylee, Yolanda, Carolina, Álex, Francisca, Rosa, dicen que es la C, que la C no influye en la fuerza centrífuga. Corregimos y es correcto. Ya nosotros de repente pensamos que la fuerza centrífuga es el giro, porque obviamente uno lo lleva a la centrífuga, que antiguamente para secar la ropa, que giraban, ¿cierto? Pero al final la fuerza centrífuga es la que hace que salga de ahí del giro, que salga de la curva. ¿Qué hacían las centrífugas? Por ejemplo, giraban, pero el agua salía hacia afuera, ¿cierto? Quedaba la ropa ahí y el agua salía hacia afuera. Esa era la fuerza centrífuga. Acá es lo mismo, yo estoy tomando una curva, y la fuerza centrífuga, ¿qué va a hacer? Que yo en vez de seguir la curva, salga hacia afuera de la curva, me salga. Y aunque yo gire el volante, si la fuerza centrífuga es mucha, me va a hacer salirme de la curva, aunque yo esté girando el volante, me va a hacer seguir derecho. Ya, eso es la fuerza centrífuga. Vamos por la pregunta once, dice, ¿en un largo viaje de vacaciones es recomendable bajar la presión de los neumáticos? Alternativa A, no, no es necesario mantener la presión, no, es necesario mantener la presión indicada por el fabricante. B, sí, veinticinco PSI del nivel óptimo de los aires del neumático, sí, quince PSI del nivel óptimo del aire de los neumáticos, y sí, dos PSI del nivel óptimo del aire de los neumáticos. ¿Ya? Ah, dice Ángela, Kaylee, Javiera, Rosa, Francisca, Yemi, Carolina, Miguel, dicen que es la A, que no es necesario, y que hay que mantener la presión indicada por el fabricante, y es correcto, correcto, ya, sobre todo si vamos a llevar peso en el vehículo, incluso se debe aumentar un poquito. Nunca bajar la presión. Doce, los accidentes en cadena se producen por A, malas condiciones de visibilidad, B, malas condiciones de los frenos de los vehículos, y C, no conservar una distancia al vehículo que lo antecede. C, dice Javiera, Kaylee, Constanza, Carolina, Ángela, Rosa, Yemi, dicen que los accidentes que se producen en cadena son por no conservar una distancia al vehículo que lo antecede, no llevar una distancia de seguridad lo suficientemente amplia, ¿cierto? Cuando van muy pegados los vehículos unos con otros, y eso es correcto, ya, sobre todo, ya sabemos que, por ejemplo, con condiciones climáticas adversas, tenemos que aumentar esta distancia. Una distancia que con que con condiciones óptimas debería ser por lo menos tres segundos de distancia. Trece. Usted conduce un vehículo de marcha lenta por un camino angosto y sinuoso. En estas circunstancias usted debería reducir la velocidad y guiar con calma hacia la derecha, hacer indicaciones con la mano de otros conductores cuando usted crea que es, que podrán adelantarlo rápidamente, señalizar con su intermitente derecho cuando adelantar no sea peligroso para todos, y circular cerca del centro de la calzada para evitar que nosotros lo adelanten peligrosamente. ¿Qué deberíamos hacer nosotros entonces cuando marchamos de manera lenta por un camino angosto y sinuoso? Ah, dice Ángela, Carolina, Javiera, Rosa, Yolanda, Kaylee, que deberíamos reducir la velocidad y guiar con calma hacia la derecha, hacia el costado derecho de la calzada, y es correcto. Pregunta catorce. Conducir mucho tiempo seguido sin descansar o descansando de forma inadecuada es la principal causa de la fatiga al volante. A, falso, B, verdadero. Javiera dice B, Carolina dice B, Rosa, Constanza, Kaylee, Yemi dicen que es la B, que es verdadero. Y obviamente, cuando sin mucho tiempo seguido sin descansar, es una de las principales causas de la fatiga, del cansancio al volante, ¿cierto? Quince. Al aproximarse a una curva hacia la izquierda, usted debería mantener bien a la derecha, ¿por qué? Ya cuando tomamos una curva hacia la izquierda, ¿por qué hay que mantenerse bien hacia la derecha? Para superar el efecto dependiente de la calzada, para tener una mejor visual sobre el camino, para permitir el adelantamiento a quienes vienen detrás suyo, y para estar en una ubicación más segura en caso de que el vehículo se roncee. ¿Ya? ¿Por qué nos acercamos más a la derecha en una curva a la izquierda? B dice Javiera, Rosa, Álex, Caro, Carolina, Constanza, dicen que es la B. Para tener una mejor visual sobre el camino, sería como la razón principal, ¿cierto? Cuando tomamos una curva hacia la izquierda, porque nos acercamos hacia la derecha, y es correcto, también porque nos alejamos un poquito el eje de la calzada, porque si yo al tomar la curva hacia la izquierda, y me apego al eje de la calzada, me acerco, y el otro vehículo también viene muy cerca al eje de la calzada, nos vamos a topar, ¿cierto? Entonces yo, para tener una mejor visual hacia adelante, y para para evitar cualquier, para chocar, por ejemplo, con el vehículo que viene desde el otro lado, yo me acerco hacia la derecha. Dieciséis, adelantamiento, es la maniobra efectuada, A, por la verma del costado derecho, B, por el costado derecho del eje de la calzada, y C, por el costado izquierdo del eje de la calzada. Ya, maniobra de adelantamiento, es la maniobra efectuada, por donde efectuamos nosotros la maniobra de adelantamiento, por la verma del costado derecho, por el costado derecho del eje de la calzada, por el costado izquierdo del eje de la calzada. Diecis, Javiera, Yolanda, Carolina, Kaylee, Miguel, Constanza, Watson, Jamie, y Rosa, dicen que es la C, por el costado izquierdo del eje de la calzada, ya o sea, traspasando el eje de la calzada, y es correcta, eso, así se realiza la maniobra de adelantamiento. Diecisiete, ¿En dónde no sería indispensable revisar el estado de los frenos? A, al pasar por una calle inundada, B, al realizar viajes largos a alta velocidad por la carretera, y C, antes de hacer partir el vehículo luego de un largo tiempo sin haberlo utilizado. Ya, acá la letra B se refiere a después de hacer un viaje largo, a alta velocidad por la carretera. ¿Ya, dónde no sería indispensable revisar los frenos? No sería indispensable revisar los frenos. B, dice Yolanda, Alex, Francisca, Miguel, dicen que es la B. Marcamos la B, y es correcto, ya al pasar, después de pasar por una calle inundada, debemos checar los frenos, tratar de secarlos, ¿Cierto? Bambiando el pedal de manera suave. También, después de haber, antes de hacer partir el vehículo luego de un largo tiempo sin haberlo utilizado, también debemos revisar los frenos, checar que esté todo bien, ya que tengan, ya que el líquido de freno esté en una, en una posición como corresponde, que el pedal esté, esté durito, ¿Cierto? No esté llegando al fondo, no esté elástico. Entonces, obviamente, después de realizar un viaje largo a alta velocidad, los frenos están más que probados, ¿Cierto? Dieciocho. ¿Cuál o cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción durante la noche? Pregunta multirrespuesta. Ya dice, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son correctas en cuanto a la conducción durante la noche? A. Nuestra limitada capacidad de ver de noche aumenta los riesgos de accidentes. B. Nuestra capacidad de apreciar distancias en la noche se ve disminuida. C. En carretera con luces bajas es posible ver marcas en el pavimento a 200 metros y más. Y D. El color de la ropa de un peatón influye en que éste pueda ser más o menos visible para los conductores. ¿Cuáles afirmaciones son correctas acá? A, B y D dice Miguel, Javiera, Francisca, Yolanda, Rosa, Carolina, Katie, Yemi, dicen que es la A, B y la D. Que nuestra capacidad para ver en la noche aún se ve limitada, ¿Cierto? Y aumenta el riesgo de de accidentes. Que nuestra capacidad de apreciar distancias en la noche también se ve disminuida. Y que el color de la ropa de un peatón influye en que éste puede hacer más o menos visible para los conductores. ¿Ya? En carretera con las luces bajas es posible ver marcas en el pavimento de 200 metros y más. Esto es falso porque se puede ver poco más de cincuenta metros con las luces bajas y con las luces altas poco más de ciento cincuenta metros. Ya eso es lo que proyectan estas luces. Ninguna de las dos proyecta 200 metros. Entonces serían las que ustedes comentan correcta. Diecinueve. ¿Quién otorga la licencia de conducir? A, Departamento de Tránsito de la Municipalidad. B, Escuelas de Conductores. C, la Municipalidad. Y D, Carabineros. A, dice Kaylee, Watson, Rosa, Francisca, Yolanda, Javiera, Yemi, Carolina, Constanta, dicen que el Departamento de Tránsito de la Municipalidad es quien otorga la licencia de conducir y es correcto. Ya ninguna escuela de conductores le va a entregar la licencia de conducir, ni directamente la municipalidad, ni el carabinero. ¿Ya? Es la única parte que usted le puede entregar una licencia de conducir, ¿cierto? Es en el Departamento de Tránsito de la Municipalidad. Cualquier otra parte que diga, no, yo te entrego la licencia de conducir, eso es erróneo y es lo más probable que esa licencia sea falsa. Veinte, los trastornos de sueño como el insomnio pueden provocar una fuerte somnolencia en el día, la cual influye muy negativamente en la seguridad vial. Esto es A, falso, B, verdadero. B, dice Francisca, Miguel, Rosa, Kaylee, Javiera, Jemi, Yolanda, Milka, dicen que esto es verdadero. Corregimos y es correcto. Los trastornos de sueño como el insomnio pueden provocar fuertes somnolencia en el día, la cual influye negativamente en la seguridad vial. Ya uno no puede conducir con sueño, ¿cierto? De repente no es necesario quedarse completamente dormido en el volante para sufrir un accidente. De repente tenemos microsueños de estos que cuando uno va empieza como a acabeciarse, cierran los ojos solo y en dos segundos que usted cierra los ojos y tenga ese microsueño puede ocurrir un accidente. Veintiuno, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera con respecto a los accidentes de tránsito en Chile? A, la mayor cantidad de accidentes de tránsito y de muertes debidas a los accidentes se producen en ciudades. B, la mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en las ciudades, pero la mayor cantidad de muertes en accidentes se producen en carreteras y caminos. C, la mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en áreas rurales, pero la mayor cantidad de muertos en accidentes se producen en ciudades. Ya, ¿qué afirmación sería correcta acá? B dice, la mayoría, Mirka, Kaylee, Carolina, Watson, Miguel, Rosa, Constanza, Javiera, dicen que es la B, que la mayor cantidad de accidentes de tránsito se produce en las ciudades o en vías urbanas, pero la mayor cantidad de muertes en accidentes de tránsito se producen en carreteras y caminos. Ya, el ochenta y cinco por ciento de los accidentes se producen en vías urbanas o ciudades. La mayoría en intersecciones, en cruces, en cruces semaforizados, cruces priorizados, ¿cierto? Pero, con un sesenta por ciento, la mayor cantidad de muertos en accidentes se producen en carreteras, caminos, o vías rurales, o interurbana. Y es correcto, ¿ya? Pregunta veintidós. ¿Se presumirá culpabilidad del peatón que cruce la calzada en? A, una esquina con semáforo peatón en verde. B, lugar prohibido. Y C, paso de peatones. Ya, aquí la mayoría dice que es la B. Vamos, claro que es la B, ¿cierto? Está súper fácil esta. Se presumirá culpabilidad del peatón que cruce la calzada en un lugar prohibido, ¿cierto? Pregunta veintitrés. ¿En qué parte del túnel se puede hacer uso del aparato sonoro? ¿Ya? ¿En qué parte del túnel se puede hacer uso del aparato sonoro? Estamos hablando de sirena, bocina, todo lo que sea aparato sonoro del vehículo. A, a la entrada. B, en ninguna parte. Y C, en la salida. Ya, Carolina, Yolanda, Yemi, Javiera, Milka, Kaylee, Miguel, dicen que es la B, en ninguna parte, ni en la entrada, ni en la cantidad, ni obviamente dentro del túnel. Veinticuatro. ¿Cuál afirmación es correcta en relación al uso de rotondas y minirotondas? A, al ingresar una rotonda, un conductor debe ceder el paso a los vehículos que circulen en ella. Sin embargo, este conductor tiene preferencia al ingresar a una minirotonda. B, tanto en una minirotonda como en una rotonda, el conductor que ingresa debe ceder el paso a los vehículos que circulan por ellas. C, tanto en la minirotonda como en la rotonda, el conductor que ingresa tiene preferencia sobre los vehículos que circulan por ellas. ¿Cuál sería la afirmación correcta acá? B, dice, Watson, Carolina, Alex, Rosa, Yolanda, Miguel, Javiera, Kaylee, Milka, dicen que es la B, en tanto en una minirotonda como en la rotonda, el conductor que ingresa debe siempre ceder el paso a los vehículos que circulan por ella. Y esto es correcto. Pregunta veinticinco, los días B, mayor cantidad de accidentes de tránsito se genera en A, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los feriados largos, B, los días lunes y martes, y C, los domingos. ¿Cuál sería la afirmación correcta acá? A, dice, Francisca, Javiera, Carolina, Rosa, Constanza, Watson, Milka, Yolanda, Miguel, Alex, dicen que es la letra A, los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los feriados largos, y esto es correcto, veintiséis. La mayor parte de los accidentes de tránsito se producen en A, intersecciones, B, caminos rurales, C, salidas de colegio y D, carreteras. A, dice, Javiera, Kaylee, Yolanda, Miguel, Rosa, Watson, Carolina, dicen que es la A, en las intersecciones, y esto es correcto, ¿cierto? En las vías urbanas, en las intersecciones de las ciudades, es donde más se producen los accidentes de tránsito. Veintisiete, una pista puede encontrarse temporalmente cerrada al tránsito, para ello se pueden utilizar señales de mensaje variables, ubicadas sobre la calzada. El aspa roja, en general, indica que una pista está cerrada. A, verdadero, B, falso. Estas las podemos encontrar en túneles, ¿cierto? En los túneles, en la autopista, distintos tipos de túneles, encontramos estos tipos de mensajes variables, digitales, que se encuentran en la parte superior, pueden ser una flecha verde, ¿cierto? Que indica que la pista está habilitada, y el aspa roja indica, por lo general, que la pista está cerrada. Entonces, es verdadero, como dicen ahí la mayoría, corregimos, y vamos a la siguiente. ¿De qué advierte esta señal? De la proximidad de un parque o plaza, de la posible presencia de niños jugando, de la proximidad de un cruce peatones, o de la posible presencia de escolares. Te dice Francisca, Rosa, Yolanda, Constanza, Alex, Carolina, Milka, dicen que es la D, ya de la posible presencia de escolares, ya. Javiera, Kaylee, Watson, dicen que es la posible presencia de escolares, y esto es correcto, zona escolar, ¿cierto? Y al de advertencia. Veintinueve. ¿En cuál de las siguientes situaciones mostradas al conductor se ha detenido de manera incorrecta para recoger un pasajero? Fotografía A, fotografía C, B, fotografía B, y C, fotografía A. ¿Dónde se detuvo de manera incorrecta para tomar un pasajero? B dice Milka, Miguel, Kaylee, Francisca, Alex, Rosa, Yolanda, Javiera, Carolina, dicen que es la B, en la figura o en la fotografía B, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué se detuvo mal ahí el hombre a tomar un pasajero? Porque se detuvo obstruyendo el paso peatonal, ¿cierto? Claro. Se detuvo encima obstruyendo el paso peatonal. Eso no se puede hacer. Nunca debemos obstruir el paso peatonal. Corregimos y es correcto. Treinta. Los dos tipos de más comunes de frenos son A, tambor y disco, B, tambor y freno eléctrico, y C, solo tambor. A dice Carolina, Watson, Javiera, Milka, Kaylee, Rosa, Yolanda, dicen que es la A, tambor y de disco, ya de tambor y de disco. Acá vemos un freno de disco, ¿cierto? Este que lleva balata, ¿cierto? Un tambor afuera. Esto obviamente va cerrado, no se ve. Pero este es un freno de tambor. El freno de disco, el que se ve obviamente un disco, el que se ve brillante, que nosotros vemos un disco brillante de repente desde afuera de la llanta, ese es el freno de disco. Son los dos más comunes, este mayormente va en las ruedas traseras. Corregimos y es correcto. Pregunta treinta y uno. ¿Cuándo su distancia de tensión total es mucho más larga? A, cuando hay vientos fuertes. B, cuando hay neblina. C, cuando está lloviendo. Y D, cuando es de noche. Cuando su distancia de tensión total es mucho más larga. Cuando hay vientos fuertes. Cuando hay neblina. Cuando está lloviendo. O cuando es de noche. C, dice. Kaylee, Carolina, Miguel, Rosa, Constanza, Javiera, Yolanda. Dicen que es la C, cuando está lloviendo. Ya, y es correcto. Cuando está lloviendo, con nieve, con hielo, sobre todo. Con hielo podría ser cuando tenemos la distancia más larga. Cuando quizás no vamos a tener nula adherencia de los neumáticos con la calzada. Pero cuando acá, en este caso, sería cuando está lloviendo. Pregunta treinta y dos. ¿Qué medidas debe adoptar un conductor cuando va en una fila de vehículos o de autos? Pregunta multirrespuesta. Mirar hacia adelante eventualmente a través de los cristales de los otros vehículos a fin de moderar la velocidad a tiempo si alguien frena. B, estar atento solo a los vehículos que van delante de la fila. Y C, mantener un espacio respecto al vehículo que va adelante, permitiendo que otro vehículo pueda ingresar a dicho espacio y lo adelante. A y C, dice Miguel, Francisca, Yolanda, Javiera, Kaylee, Milka, Carolina, Rose, dicen que es la A, que mirar hacia adelante eventualmente a través de los cristales de los otros vehículos a fin de moderar la velocidad a tiempo si alguien frena. Y mantener un espacio respecto al vehículo que va adelante, permitiendo que otro pueda ingresar a dicho espacio y lo adelante. Ya. Esas serían las alternativas correctas y son están, como dije, correctas, valga la redundancia. Treinta y tres. Si un conductor desea realizar un viraje hacia la derecha, ¿cuál de las siguientes opciones es verdadera? A, al momento de realizar el viraje, los peatones carecen de preferencia hasta que el vehículo realice la maniobra. B, se puede realizar el viraje desde cualquier pista, siempre y cuando lo haya señalizado con espacio suficiente. Y C, debe señalizar hacia la derecha con anticipación suficiente de a lo menos treinta metros. Ya. ¿Qué afirmación acá en este caso es verdadera? C, dice ahí, Javier, Carolina, Francisca, Miguel, Rosa, Alex, iPhone, dice ahí, Yolanda, Watson, que debe realizar hacia la derecha con anticipación suficiente de a lo menos treinta metros. Obviamente no se puede realizar la maniobra desde cualquier pista, como dice acá. Ya. Y tampoco los peatones carecen de preferencia. En este caso, el peatón tiene la preferencia. Son usuarios vulnerables. Lo que vamos a ver hoy día en el tema del día de hoy, usuarios vulnerables, vamos a darnos cuenta que el peatón tiene la preferencia cuando nosotros realizamos un viraje. Ya entonces debe señalizar hacia la derecha con anticipación suficiente de a lo menos treinta metros. Corregimos y es correcto. Pregunta treinta y cuatro. ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile? ¿Cuántos accidentes al año se registran en Chile? Ochenta y seis mil accidentes, cuarenta y cinco mil accidentes, treinta y cinco mil accidentes, y veinte mil accidentes. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? Ah, dice Javiera, Carolina, Miguel, Watson, Alex, Rosa, Yolanda, Constanza. Dicen que es la A, ochenta y seis mil accidentes al año. Ya. Y es correcto, de los cuales tenemos mil seiscientos fallecidos aproximadamente, y entre cuatro y cinco personas fallecen al día por accidentes de tránsito. Dice, ¿Qué no influye en la magnitud de la fuerza centrífuga en las curvas? ¿Qué no influye en la magnitud de la fuerza centrífuga en las curvas? Oh, no sé por qué, me da la impresión de que esta pregunta ya no apareció. Pero dice la velocidad, B, el radio de la curva, y C, el viento. Ya, hace un rato expliqué más o menos creo que era la fuerza centrífuga. C dice, Carolina, Watson, iPhone, Rosa, Javiera, Ale, Constanza, Yolanda, Miguel, Watson, dicen que es la C, el viento, porque la velocidad influye en la fuerza centrífuga, y la, y el radio de la curva, lo cerrada que sea la curva. ¿Ya? Corregimos, y es correcto. ¿Ya? Con eso estaríamos finalizando el videotest del día de hoy. ¿Ya? Estaríamos finalizando el videotest del día de hoy. Espero que les haya servido, que les hayan aparecido algunas preguntas que no conocían, ¿Cierto? Que les haya quedado claro, si es que no tenían alguna duda. Entonces, estaríamos terminando el videotest del día de hoy. ¿Ya? Quédense un rato más, a las once me voy a conectar para que revisemos, sigamos revisando los temarios del libro del nuevo conductor. ¿Ya? Dice, Rosa, profe, disculpe, ¿Puedo entrar a la siguiente clase? Sí, obvio. A las once voy a comenzar con la siguiente clase. ¿Ya? Así que, bueno, los que no se puedan conectar, que tengan buen, buen, buen día, buen fin de semana, y a los que puedan conectarse un ratito más, nos vemos entonces a las once, vamos a hablar hoy del temario de usuario full vulnerables, ¿Ya? Usuarios vulnerables, es un tema, no es muy largo, pero es bastante interesante, ¿Ya? Así que nos vemos en un rato, que estén muy bien, chau, chau.